El principal sospechoso o autor intelectual del crimen del cantautor argentino Facundo Cabral Cabral fue asesinado a balazos el 9 de julio en Ciudad de Guatemala cuando viajaba en una camioneta hacia el aeropuerto La Aurora junto con el empresario nicaragüense Henry Aquiles Pariñas quien resultó herido pero sobrevivió Jiménez ha sido expulsado de Colombia donde fue capturado este lunes cuando pretendía ingresar a ese país a bordo de una embarcación con identidad falsificada El costarricense es solicitado en 190 países con círcula roja de Interpol por el asesinato de Cabral en las cárceles de Cuatemaltecas hay cuatro detenidos vinculados al crimen Jiménez también es buscado por las autoridades costarricenses pues tiene una causa por el delito de legitimación de capitales Hacemos un enlace vía teléfono con el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla que está en la línea y nos cuenta sobre el vuelo por qué fue detenido, regresado a Colombia el vuelo donde venía Alejandro Jiménez, el palidejo señor ministro, buenas noches, adelante Muy buenas noches, muchas gracias aquí siempre la orden la razón es que ya el vuelo llevaba más o menos una media hora cuando hubo un requerimiento por parte de las autoridades costarricenses ya que este señor es de nacionalidad costarricense en el sentido del requerimiento era que hubiera garantías y compromiso por parte de las autoridades guatemaltecas en el sentido de que no se le iba a aplicar la pena de muerte que está en nuestro ordenamiento jurídico producto del juicio y de la posible responsabilidad que se le puede aprobar en esta situación a esta persona esto hizo que se entrara a que las autoridades colombianas consideraran un obstáculo de momento y decidieran que el vuelo mejor se regresara a Colombia hasta tanto no hubiera la suficiente comunicación y la situación que Costa Rica está pidiendo como compromiso por parte de las autoridades guatemaltecas señor ministro, ¿cómo está el proceso? ¿qué va a seguir en este caso por parte del Ministerio de Gobernación en Guatemala? ¿está siguiendo algún proceso legal ya contra este personaje Alejandro Jiménez? Sí, mire, el proceso lo lleva, como se ha establecido en ley el Ministerio Público lleva todo el caso nosotros colaboramos con el Ministerio Público en todo lo que es la investigación criminal el caso se encuentra actualmente en reserva por todas las investigaciones que se necesitan que se desarrollen en este caso el señor Alejandro Jiménez está vinculado al proceso como sospechoso de ser autor intelectual del atentado que cobró la vida del cantautor Facundo Cabral lo que procede ahora en todo este tema es en este momento lo que hay es una comunicación de Cancillería guatemalteca con Cancillería colombiana y con Costa Rica a efecto de poder definir bien todos los términos en los cuales se está desarrollando toda esta situación en el caso de la Fiscalía y del Ministerio Público, perdón en el caso de Guatemala pues lleva nada más el proceso y lo que ha podido decir en este caso lo que dice la doctora Claudia Paz es que en Guatemala si bien es cierto que aparece en el ordenamiento jurídico hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que invalida prácticamente le invalida al Estado la posibilidad de una aplicación de pena de muerte entonces el Estado de Guatemala está en lo que se denomina una moratoria de esa aplicación y también la Corte de Constitucionalidad ha refrendado el hecho entonces siendo el Ministerio Público el que pide condenas en este caso tampoco iría sobre esa línea pero son cuestiones de forma que se está trabajando a través de las cancillerías para poder definir en qué términos y entonces poder reanudar el proceso de traslado del señor Alejandro Jiménez de Colombia a Guatemala en el caso del Ministerio de Gobernación nosotros estamos totalmente preparados en el esquema en la Fuerza Aérea en coordinación con las autoridades del sistema penitenciario y el primer viceministerio del Ministerio de Gobernación que es el de Seguridad con todo el dispositivo para poderlo recibir llevarlo ante juez como es que corresponde y posteriormente si se define ser trasladado a algún lugar de detención con todas las seguridades que el caso implica Muchas gracias señor Ministro Mauricio López Bonilla Ministro de Gobernación de Guatemala informándonos esta noche vía tele